A ver, estamos en un juego de terror, no sé cómo se llama este juego de terror porque siempre me olvido el nombre y lo pondré acá ahora mismo en pantalla Y bueno, no sé de qué se tratará Tenemos una linterna Eh, tenemos... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Batería? ¿Batería? ¿Limitada? No limitada, no limitada Sé que hablo para la gente, pero bueno, ahí es que tenemos una mano A ver, loco, a ver, loco, no sé lo que tengo que hacer, así que tengo que escapar de alguien Aquí tenemos un mapa, eh Ajá No tengo ni idea A ver, uh, la concha, la lola, madre Uy, casi, casi, casi Pensé que iba a buscar algo por acá, pero después se me cayó esto Eh, necesitamos batería porque se va en la mitad de la batería, así que Voy a tratar de buscar batería ¿Qué? 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 No, me acaban de encerrar Sí, me acaban de encerrar, señores ¿Qué tenemos acá? ¿Una llave? Una llave, loco, una llave Esto huele, huele a mierda Esto huele a porquería, no Me estoy muriendo Me estoy intoxicando, loco A ver, ya, a ver, ya, necesita aire Bien, bien, bien Se me acabó la batería No, creo que se acabe la batería No quiero que se acabe la batería Oh Sangre Se me subió la mitad ¿Por qué? ¡La concha de la! ¡Ay! ¿Qué hago con eso? ¡Hijo de puta! Bueno Bueno, volvemos a comenzar de nuevo acá Bien, aquí empieza a sangrar Empieza a hacer menstruación No creo que sea menstruación de mujer Sino de Sino de cosas Algo que es esto, no solo es Pero ¿por qué no? Otra vez Con la menstruación A ver, quiero darme la vuelta Ah, bien, 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 bien Eso era, eso era ¡Epa! ¿Quién es loco? Sí, loco Está bien un bardo acá Está bien un bardo Está bien mucho bardo A ver, si me voy por esta parte ¡Epa! Sí, lo sé Tengo un gallo que está sonando de fondo No es mi culpa Vivo en una granja Una píldora No sé para qué será esta píldora ¡Epa! ¡Loco! ¡Ey! ¡Qué! Hay que tener cuidado acá ¿Dónde está el bicho? ¿En dónde está el bicho? A ver, loco Quiero eso que está brillando Pero no sé si eso me dejará Bien ¡Pilas! Hacemos la batería Antes que se no acabe Sigamos yendo derecho A ver, hasta ahora no veo el monstruo Eso es lo bueno Eso es lo bueno Viene ahí la moto de fondo La moto ¿Qué pasa algo? No me dejará pasar parece A ver Necesitamos buscar la manera De encontrar la salida Ahí veo algo abajo Más pilas Bien ¿Esto me lastima? ¿O no? No podemos A ver, no podemos pasarlo acá Pero acá habrá algo Lo único que estaba acá Era la pila, ¿no? ¡Ah! Esto Bien Bien Ahora sí podemos pasar Tranquilamente Loco Puerta que no se abren Escucho algo Ese sonido de ambiente Supongo A ver, ¿qué es esto? ¡A la verga! ¡Córrele, güey! ¿Qué pasa? ¿A dónde se va? ¿Crees yo que estaba muerto? ¿Qué pasa? ¿What? ¿Qué entorso loco? Le gusta Como cosas grandes Parece el chico ¿Eh? Ahora vamos a esto Agáramos una nota This is room What, loco, what? A ver, la música De fondo Me está Empezando a tocar Lo que viene Sin los huevitos Tendré que seguir Esa cosa Ya no puedo abrir Las puertas Voy a tener que ir Por eso ¿De dónde te fuiste, loco? ¿Te tengo que regresar? Supongo que sí Que no A ver, voy a estar Regresando de nuevo El comienzo No sé por qué O para qué ¿Eh? Al fin se volvió Eh, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué? No sé lo que acaba de pasar A ver Ah, ya puedo pasar por acá Y otra vez la gallina Que me está jodiendo las huevos Literalmente esa gallina Me jode más las huevos A ver A ver, estamos en la parte de abajo Ahora Tenemos otra pila Otra pilita Esto se está volviendo Cada vez más Horripilante Un torso Otro torso más ¡Hijo de puta! ¿En serio? ¿En serio me volvió a matar? El juego se ve interesante El terror Sí es terror Pero bueno Yo soy el único Que no se atreve A decir terror Mientras el Bla, bla, bla Bien Casi asesino A la pobre gallina Casi lo hago Le hago sopa Casi le hago puncher De gallina A esa pobre gallina Pero bueno El juego ya Creo que le voy a dejar Voy a dejarlo hasta acá Espero que el video de hoy Te haya gustado Te haya divertido Si no te haya divertido No sé Si te haya dado un susto También Si no te gustó También Dímelo Déjame un like Dejame un like Que estoy probando Todas estas cosas nuevas Probando todo Bueno chicos Nos tenemos viendo En el siguiente video Hasta la próxima Tampoco que sea un corto Tampoco que sea un corto